14 de noviembre. Intuición e inspiración. Le pedimos Dios inspiración una idea intuitiva o una decisión. Procuramos estar tranquilos y tomamos las cosas con calma, no batallamos. Alcohólicos anónimos, página 81. Yo invierto mi tiempo en lo que verdaderamente amo. El paso 11 es una disciplina que me permite estar unido con mi poder superior, recordándome que, con la ayuda de Dios, la intuición y la inspiración son posibles. La práctica de este paso conduce al amor propio. Un esfuerzo constante para mejorar mi contacto consciente con un poder superior, sutilmente me recuerda a mi pasado enfermizo, con sus moldes de pensamientos grandiosos y de falsos sentimientos de omnipotencia. Pedir la fortaleza para cumplir con la voluntad de Dios para conmigo, me hace darme cuenta de mi impotencia. La humildad y el amor propio sano son compatibles, un resultado directo de la práctica del paso 11. Gracias. 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 Gracias.